Vamos a luchar contra los ocupas. Vamos a luchar contra los ocupas porque estamos contra la ocupación ilegal de viviendas. Y con las víctimas les vamos a dar asesoramiento integral gratuito para defender a los propietarios. Los ocupas tienen que ir a los tribunales de justicia. Y las víctimas tienen que tener nuestro apoyo y nuestra ayuda.